Este curso viene tomando forma desde el principio del año 2015 en el cual conjuntamente con Diolidia Martínez se estuvo trabajando en relación a requerimientos que de parte del gremio docente se fueron estableciendo. Estamos muy contentos porque bueno, conjuntamente con Secretaría de Trabajo para este año se ha dado la oportunidad de ya estar lanzándolo. Así que el viernes es el primer encuentro en el cual estamos muy expectantes para ver y dar inicio a este nuevo curso que se denomina jubilación premio castigo. ¿Por qué se ha elegido justamente esta temática? ¿Por qué ha sido demandada? ¿Cuál es la razón? Bueno, es una temática realmente que ya hace un tiempo está muy en boga. Nosotros la tomamos como un eje en el cual es de suma importancia porque nos posicionamos desde un lugar en el cual entendemos a la tercera edad, a los adultos mayores, como una instancia de vida de múltiples posibilidades. Es decir, en los cuales los desarrollos se desprenden desde el perspectivo de la salud, desde lo psíquico, desde lo social, desde lo cultural y demás. No entendemos a esta etapa de la vida como algo cerrado, sesgado, en lo cual las posibilidades se acaban. Si no, como antes te decía, es una etapa de la vida en la cual existen múltiples posibilidades y que es necesario trabajarlas, pulirlas, y ese es el gran objetivo del curso. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, no?